pues aquí victoria y gabriela están haciendo el huevo challenge y la que pierda espera espera maría déjame verlo vamos a ver los huevos de ustedes como dividido van a aparecer esto es abacón dentro de la casita vamos para acá esperense pues aquí tenemos a gabriela y la victoria que se van a comer un huevo 2 2 1 2 y 3 ah 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 Barita! Barita!